Muy bien, aquí estamos mirando nuestro proyecto desde la parte de afuera, que es como se verá hacia el exterior. Ya estamos casi terminando, falta unos retoques de pintura, instalamos los vídeos y empezamos a modular el sitio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.